Nota Electoral En conferencia de prensa, previa a la elección del domingo 5 de junio, en la que más de 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas están convocados a renovar las gubernaturas, así como el Congreso de Quintana Roo y 39 ayuntamientos de Durango, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que a dos días de la jornada electoral, todo está listo para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre y secreta. Además, hizo un llamado a los actores políticos a respetar el marco legal para que la ciudadanía vote en libertad. Más de 147 mil ciudadanas y ciudadanos debidamente capacitados fungirán como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla en las más de 21 mil centros de votación, mesas de votación, que se tiene programado a instalar. Desde el INE hacemos un nuevo llamado a todos los actores políticos, candidatas y candidatos, dirigentes partidistas, funcionarias y funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, legisladoras y legisladores y líderes gremiales a respetar nuestro marco legal y permitir que la ciudadanía vote libre, sin presiones de ningún tipo. La consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, señaló que para llevar a buen puerto las elecciones en cada entidad, el INE trabaja de la mano con los organismos públicos locales y autoridades de seguridad pública. Cada entidad federativa tiene sus particularidades y nosotros trabajamos muy de cerca con las autoridades de cada estado para atenderlas en específico. En el tema de Oaxaca estamos trabajando muy de cerca con las autoridades de protección civil. Como es habitual en todas las elecciones, trabajamos de la mano con las autoridades de seguridad pública. El consejero José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales, recordó que en caso de presentarse eventualidades como condiciones climatológicas, la propia ley y diversas normas prevén cómo actuar. Si una casa se dañó donde se iba a instalar una casilla, pues hay esa previsión y se avisa. Pues en lugares precisamente de mayor dificultad de accesibilidad, pues tenemos previsto que se utilicen teléfonos satelitales. Da una muy buena garantía, refuerzo de la posibilidad de mantener la continuidad de nuestras operaciones. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, indicó que con corte a las 11 horas se había entregado el 94.69% de los paquetes electorales a las y los presidentes de las casillas. La verdad, vamos muy bien, un avance muy importante para estar en condiciones de operar las elecciones el próximo domingo. Conoce más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral